O sea, yo he sido folclórica, lo soy y lo tengo además a mucha gala, ¿no? Pero bueno, soy folclórica cuando me pongo mi bata, me recojo mi pelo, mi moño, mi flor y mi peina. Pero luego después, nada de eso me ha gustado. O sea, el folclore me gusta en el escenario, donde creo que debe estar. Y lo llevo muy a gala, o sea, yo no me siento nunca cuando a veces hay personas, ¿no? Que en un tono peyorativo hablan de las folclóricas, así... Bueno, yo en el fondo me río, porque nunca he... Ni he hecho alarde de ellos, ni además he ido por la vida de folclórica. Solamente a la hora de actuar y además con, ya te digo, a mucha honra. Todo el mundo sabe ya que Marifé... Bueno, bueno, la Esmeralda de Sevilla tiene que estar hoy, métose por las paredes, que ya sabéis que es el primer fan de Marifé de Triana. Mira, este abanico me lo regaló ella. Claro, claro, te lo regaló y te diría, si va a ver a la Carmen, llévatelo y lo saco. Una primera figura que se subió hace muchos años en una torre de arena por toda España. Y parece que desde ahí viene todo, Mari. Sí, bueno, fue antes de torre de arena. Pues yo con torre de arena, cuando debuté con ese espectáculo, y que también fue mi primera grabación, el disco La Copla se titula Torre de Arena, y de ahí vino el nombre del espectáculo, yo ya llevaba cantando años, porque yo tenía 19 años cuando torre de arena, pero yo ya llevaba desde los 12, llevaba 7 ya cantando. ¿Tú entrabas en los camerinos de las mujeres que eran muy famosas en aquel tiempo? No, no lo hacías, ¿no? No he entrado nunca, fíjate, porque aunque yo parezca otra cosa, que cuando estoy en el escenario parece que me como el mundo y que soy muy echada pa'lante, yo no me como una rosca, Carmen. Y entonces, no, no, de verdad, palabra, no. Y entonces me ha dado siempre muchísima vergüenza. Yo es que en el fondo soy bastante tímida, ¿no? Lo que pasa que, me parece que ya lo he comentado en alguna ocasión contigo, cuando salgo al escenario soy otra persona. O sea, no tengo nada que ver, la que está hablando aquí en estos momentos contigo no tiene nada que ver con esa persona que sale, bueno, a ese escenario y que parece que se come al mundo, de verdad, absolutamente nada. Es como si sufriera, sufriese, no sé, una metamorfosis, algo extraño. Como si otra personilla se escapara de dentro de mí y se fuera a cantar al escenario. Que ahora voy y me toca a mí. Ahí, ahí está, ahí está. Pues una cosa así es, yo creo que sí. ¡Gracias!